¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, lo que ya habíamos comentado hace algunos días que podría ocurrir finalmente ha sucedido, se ha confirmado la salida de uno de los atletas favoritos para ser el campeón de esa temporada venía arrasando a lo largo de todos los juegos, la había hecho muy muy bien, se había convertido en el líder general de la competencia de manera pues realmente inigualable en el sentido de que pues nadie se le acercaba hasta antes de la lesión es decir, hablamos de Yoridán, Yoridán, bueno, lo venía haciendo sumamente bien, pero todo parece indicar que en esta semana que vamos a iniciar después de la salida de Yamilet, pues Yoridán no va a poder continuar, regresará a las arenas pero pues finalmente esa lesión hace que él tome, parece ser, de acuerdo a las versiones que hay, que él tome la decisión de no poder continuar ya que las molestias que va a tener van a ser pues muy importantes, así que pues bueno, se estaría confirmando esto la salida de Yoridán por una lesión en la misma semana donde pues habrá otros eliminados que se habla de Emanuel y Viviana como ya lo hemos comentado anteriormente, así que pues bueno, de manera inicial eso lo comentamos, se confirma que Yoridán está fuera de la competencia, ya lo habíamos hablado en algún vídeo anterior pero ya se confirma esta situación y pues bueno, ya veremos si hay otra oportunidad para que Yoridán regrese a demostrar que él puede ser nuevamente campeón de alguna siguiente temporada esperemos que pronto se recupere, así que bueno, vamos a hablar también de todos los eliminados hasta el momento que pasa con Valeria, con Wilmary, Catherine, Emanuel, Yamilet, que ya hemos hablado de ellos dos pero bueno, vamos a ver cómo han sido los eliminados a lo largo de la temporada eliminados que han pasado de alguna manera a través de por lo menos la permanencia no como el caso de Chulla Irmada y de Marisela Cantú, que bueno, ellos salieron por lesión pero no estuvieron propiamente en un juego de la permanencia como tal, así que vamos a repasar cómo han sido todos los eliminados y los eliminados hasta el momento que ya está lista la etapa individual que también hay algunas primeras versiones ahí de quienes ya habrían quedado afuera pero bueno, vamos a platicar cómo va la situación de los eliminados recordemos que para los 10 mejores quedarán 4 rojos aquí vemos a Yamilet y a Viviana que no continuarán a esa etapa serán Anissa, Catherine, Briadan y Johnny Magalló y por parte de los azules se habla de 6 es decir, no veremos... bueno, de hecho serían 5 no veremos a Yoridan, a Emanuel en esa etapa individual veremos a Kelvin, a Susana, a Wilmary y a Valeria que Wilmary ya le hemos hablado muchos videos atrás muchos quieren que salga de la competencia incluso los propios seguidores del Team Azul no les ha gustado la participación y las polémicas sean que ha estado envuelta pero bueno, vamos a repasar los eliminados hasta el día que se dice que saldrá ni más ni menos que Viviana Michel aunque les decía, en la etapa individual también se habla de que ya hay eliminados bueno, recordemos que de alguna manera fue sorpresiva la salida de Denny Cayú fue sorpresiva, ¿por qué? porque estábamos prácticamente iniciando la semana fue la sentencia y bueno la situación que estaba pasando Denny Cayú en aquel momento llevó a que no pudiera tener un buen desempeño en el juego de eliminación y finalmente pues bueno, ella quedó fuera después vimos a Miguel Ángel que también se esperaba mucho de él que continuara en la competencia sin embargo pues no pudo ser el caso y tuvo que quedar fuera de los circuitos vimos también la salida de Azul Gran Tom que ella también tuvo una lesión que bueno, fue sentenciada, estuvo en permanencia pero no pudo concluir se le dijo que nadie podría competir por ella y pues bueno, tuvo que dejar las arenas y bueno, también después muchos esperaban la salida del Maza no les estaba gustado su desempeño muchos decían que no debería estar en el All Star pero bueno, él tuvo sus aportes, su contribución pero al final de cuentas pues bueno se convirtió en el siguiente eliminado después vimos la salida de Raquel Becker ahí envuelta su salida en una situación polémica no por ella, sino porque Kelvin que en aquel entonces mantenía una relación con Alondra pues decidió no apoyar a Raquel decidió mantenerse neutro y pues muchos vieron esa actitud de Kelvin como poco profesional porque pues bueno, finalmente estaban en una competencia y no apoyó a Raquel así que vimos la salida de Raquel después vimos la salida de JC de José Carlos Herrera él también quedó fuera de la competencia decían que era el hombre fuerte del Team Famosos en cuanto a la estrategia y unidad y pues bueno, él quedó fuera de la competencia después vimos la salida de Shaila Pérez a manos de Alondra González y bueno, ahí quedó fuera Shaila la maquinita salió de la competencia después vimos la salida de Kenny que estuvo algún tiempo en la banca incluso se habló de que se habían parado las grabaciones por enfermedades eso se comentó, se especuló pero bueno, Kenny salió de la competencia después vimos la salida de Alondra González había comentarios de que ella ya no quería continuar en la competencia habíamos visto lo que había pasado con el vaquero aquella ruptura entre ellos y bueno, fue el momento de la salida de Alondra después vimos la salida de Fran Beltré que muchos comentaron que los refuerzos en general que llegó como refuerzo del equipo rojo y los refuerzos de los azules fue decepcionante que esperaban otro tipo de refuerzos de hecho se había comentado de otros refuerzos pero bueno, llegó la salida de Fran Beltré la salida de Mirna Almada que también quedó fuera de la competencia y pues bueno, también vimos la salida de Alfredo Pam es decir, los tres refuerzos quedaron fuera y bueno, no avanzaron más dentro de la competencia y después vimos una salida esperada o no pues bueno, es complicado saberlo la salida de Claudia incluso se especuló que Claudia pues se molestó con esta salida pero al final de cuentas son especulaciones ya que después no las vimos no la vimos en entrevistas pero bueno, tal vez fue por las temporadas navideñas que recordemos que así sucedió después vimos la salida del venado Medina él estuvo ahí fuera de la competencia quedó eliminado y después vino las últimas salidas que hemos visto una salida sorpresiva muchos consideraron que no debió ser así que fue la salida de Ney de Ney que quedó fuera en un martes de recompensa que se convirtió en martes de eliminación hasta aquí hemos visto la salida de Ney después vamos a ver la salida de Yamilet a manos de Viviana no sin antes con un choque y una confrontación ahí con Wilmary muchos quieren ver fuera a Wilmary algunos otros tantos pero pensamos que menos quieren ver también fuera a Yamilet porque dicen que hace muchos, muchos berrinches pero bueno así que vamos a ver la salida de Yamilet después el miércoles veremos la salida de Emanuel posteriormente el siguiente domingo la salida de Viviana y en este mismo periodo vamos a ver la salida de Lloridán es decir, entre la salida de Viviana y Emanuel vamos a ver la salida de Lloridán de la competencia y él queda fuera de los 10 mejores como ya lo hemos comentado anteriormente así que una lesión es quien lo deja fuera y bueno, hay especulaciones al respecto de que posiblemente Valeria Sofía no avance mucho en los circuitos individuales llega un momento difícil complicado ya están los mejores ahí también muchos quieren ver fuera a Wilmary a Catherine por las confrontaciones que han tenido muchos piensan que Anissa no está en el mejor momento y también debe salir por las confrontaciones que ha tenido pero hasta el momento digamos que ya hemos hablado de los que están eliminados y confirmados ¿qué opinan ustedes de la salida de Lloridán? ¿qué opinan de todo esto? y de los 9 que quedarán a incompetencia 5 azules y 4 rojos esperamos comentarios que ven sea el canal hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!